Hey, hola a todos, hoy se llama Tomás Haciendo el resumen del E3, ok? Y bueno, realmente me cuesta mucho arrancar este video porque siempre escucho algún ruido o cosas así Y bueno, me distraigo, entonces, pero no se vino para ahí, y pero no se está muy blanco No sé, la cámara se ve bien, o sea, no sé como, pero antes que Se ve muy distinto a la pantalla que después en la compu, que ahí estas cámaras son así O sea, son cámaras viejas, que en la pantalita se ve perfecto, pero después se ve Distinto, por lo menos, no sé si mal, ok? Entonces Pero no se vino mucho la pantalla, y bueno gente, vamos a hacer lo más rápido posible Porque es un resumen super largo, que dice, bueno, resumen, ok? Porque es justamente un resumen mucho Antes de arrancar, quería decir, primero gente, esto es un resumen Por ejemplo, el día 1 es el que más lleno de cosas está, ok? Pero que pasa, muchas empresas, como Xbox y cosas así, mostraron Por ejemplo, mostraron el Call of Duty nuevo, ok? Y después, el segundo día de L3, o el tercer día de L3 Call of Duty hacía un evento mostrando el juego Pero que pasa, ya lo habían mostrado en Xbox Y solamente la idea es informar que el juego se mostró Si quieren ir a ver más, o quieren ir a ver la conferencia de Activision Vayan y véanla, pero O sea, con que diga que se presentó eso, ya está, ¿sí? Muchas empresas hicieron lo mismo, Ubisoft, por ejemplo, tenía un par de juegos Así, juegos para anunciar nuevos, ok? Que uno era el Far Cry 4 Pero que pasa, el Far Cry 4 creo que lo mostraron En la conferencia de Playstation 3 Perdón, de Sony, de Playstation, sí, Sony, Playstation Entonces realmente, no sé si en la de Playstation o en la de Playstation Pero realmente es como que, ¿me entienden lo que quiero decir? O sea, se mostró, perdón, si me muevo Se mostró una cosa en una conferencia Y lo mismo después se mostró después Pero la idea es solamente informar Después, si me equivoco en algo de un juego Ok, si digo, no sé Este juego está para la Xbox One Y no está, perdonen Realmente trate más o menos de De juntar toda esa información Para que el juego está y cosas así Porque en la E3 no, no, no saber que sí sea inglés Pero tampoco para entenderle todo Vale, realmente esas cosas se entienden Pero quiero decir Eh, trate de buscar Eh, no todo, bueno Ya, ok, perdón Por los errores que vaya a tener este video Obviamente, eh Nada, ya les digo, o sea Si me equivoco en algún juego Cosa que no creo Porque ahora antes estuve Bastante bien haciendo todo Entonces, vamos a empezar Con la conferencia de Xbox E3 2014 Media Briefing Bien, eh La Xbox arrancó También, no solamente quiero Eh, quiero Nombrar los juegos que se presentaron solamente Porque el E3 creo que va un poquito más allá También Hay muchos comportamientos Que se vieron en las conferencias Como por ejemplo la de Exos Que voy a comentar ahora Eh, la de Play se vio algo que no me gustó mucho La de Play realmente Eh, aclarando Ahí está la Play Ahí como ven ahí arriba Oh, ¿dónde es mi dedo? Ahí Ahí está la Play 4 Así que ya van a ver el unboxing Si no lo vieron No sé si lo subí antes que este o después No sé Pero bueno, comentario Eh, entonces La Play, la PlayStation hizo un Una, la conferencia me gustó mucho Por algunas cosas que dijeron Eh, la Xbox por ejemplo Eh, como que dio muchas gracias O sea, se la pasó diciendo gracias a los fans Y gracias a ustedes, hermanos Eh, y realmente algo que me sorprendió mucho De todas las conferencias del E3 Es que todas nombraban el tema del feedback, ¿no? De los, de los usuarios Y realmente en el E3 pasado no se nombró tanto eso Como que ahora están empezando a querer escucharnos A nosotros y a ustedes A nosotros A todos los, eh, clientes Se podría decir Y realmente no es mala idea Eh, Ubisoft por ejemplo Está haciendo, creo que Casi todo Por, por los, eh Clientes Eh, pero quiero decir Xbox dijo que gracias O sea, acuérdense el tema del internet ¿Se acuerdan Xbox? Que en Xbox iban a poner internet obligatorio Que había que conectarse Si o si Bueno, después todo eso lo cambiaron Y fue gracias a los comentarios Que se terminaron haciendo de O sea, nosotros Realmente se podría decir Eh, pero recuerden eso Entonces se nota que están Que todas las empresas Todas las empresas Desarrolladoras y todo eso Están como escuchando bastante Los comentarios Entonces aprovechemos eso Ok Y pidamos, ok O sea, no pidamos Porque tampoco, o sea, quiero decir No es pedir Porque tampoco es que lo vamos a decir Hagan un juego de esto Y pum, ya está Pero por ejemplo Ubisoft Eh, no ¿Quién fue? Ah, PlayStation Fue que Eh, es más Hizo un Recibió cartas O sea, mandó a los A todos los que De PlayStation Que le escribieron una carta Y bueno Algunos le escribieron cartas No leyeron todo obviamente Porque deberían tener Un medio millón de cartas Pero quiero decir Eh, leyeron algunas cartas Y presentaron buenos juegos A base de esas cartas Dijeron Dijeron que iban a presentar Puros juegos Puros, puros juegos Los de Xbox Y lo hicieron Y presentaron muy buenos juegos Algunos exclusivos Otros no exclusivos Pero Pero bueno Normalmente lo que se muestra En una conferencia De una empresa Como Microsoft Normalmente es como que No son exclusivos Pero tienen exclusividad O tienen Algo exclusivo De eso, ok Eh, que también después Quiero hablar un poquito de eso Porque algunas empresas Mostraron cosas exclusivas Que no me gustaron mucho O sea, que me parecen ya muy tontas No, muy Bueno, no importa Eh, entonces Mostraron un nuevo Carlos Dutti Y la verdad gente Es que le voy a poner ficha De ese juego Vamos a ver que anda Dije que los Carlos Dutti Eh, los Carlos Dutti O sea, dije que no Vi el Carlos Dutti 2 Y no me gustó Pero este la verdad Que está bastante bueno Eh, entonces vamos a ver Que es lo que trae Realmente no sé Algunas cosas No me gustaron mucho Igual que pasa Yo esto justamente Lo de Carlos Dutti Lo anoté en la conferencia De Carlos Dutti O sea, anoté bastante Pero bueno La cosa es que lo mostraron Dijeron que los Eh, los DLC Van a salir primero en Xbox Como siempre Un mes antes Creo No sé si Pero calculo decirlo No creo que lo vayan a ser más Eh, si va a ser menos Bueno, que lo va a ser menos Eh, va a salir un tiempo antes En Xbox, ok Eh, y Bueno Esa es la parte exclusiva Del Carlos Dutti Que va a estar en En la Xbox One Ok, así que si te gusta Carlos Dutti Te vas a tener que comprar la Xbox No, realmente Eh, se vio bastante bien En Carlos Dutti Vamos a ver que traen Yo ya dije Que no pienso comprar La edición coleccionista Ni en la edición de la Nada Quiero comprarme el juego Solo Y ver que pasa O sea, como es Porque ya me está Eh, decepcionando bastante Carlos Dutti Es más, me voy a comprar Battlefield 4 igualmente Pero bueno, Carlos Dutti Vamos a ver una oportunidad Vamos a ver que traen ahora Como que Creo que con el Carlos Dutti Se dieron cuenta De que se la estaban mandando Entonces como que De No sé Capaz que algo cambiaron, ¿no? Bien Después hablaron de Mostrar un nuevo circuito Que se llama Nurburing Nurburing Se llama Nurburing La pegué Bien Se llama Nurburing el circuito Y nada Es como un DLC gratuito Ok Así que Bien Es un circuito Como mostraron un poquito Recuerden gente que todo esto En la parte Que voy a editarlo Voy a tratar de poner videos Si me ponen copyright Tengo que editar todo otra vez El video O sea, no todo otra vez Pero borro todas esas imágenes Y las Y lo subo otra vez al video Sin imágenes Entonces espero Espero poder poner Por lo menos imágenes De lo que se presentó Por lo menos de la mayoría Entonces bueno Mostraron el circuito Nurburing Que es completamente gratuito Ok Así que Ya está disponible Ok Y nada más La verdad Es un circuito Es gratuito Como siempre A caballo regalado No se le mira El penera No se le mira No se le mira los dientes Creo que dice Ahora sí Sí era así el dicho Pero no sé por qué Dudo Ok Bueno sí La verdad que es regalado Es como los DLC de GTA V La verdad que están Requete bien Porque son regalados Y además que están buenísimos Pero quiero decir Es un DLC gratis No hay que quejarse Porque gratis Ok Es completamente opcional Entonces Nada Se ve bastante bien Bueno Después mostramos el Forza Horizon 2 Ok El Forza Horizon 2 Que La verdad que Me interesó bastante el 1 No lo jugué Porque no tenía O sea Bueno realmente salió por el 360 Pero bueno Realmente se me rompió la 360 Entonces como que Hace ratazo Que no lo juego hace mucho Pero realmente el 1 Estaba bastante bien Era un juego como que Forza siempre fue un juego muy 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 Serio De carrera seria De pista y todo así Entonces el Forza Horizon Fue como que un juego más De carreras clandestinas Y cosas por el estilo Que está bastante bueno Como más Need for Speed Entonces La verdad que está bastante bien El Forza Horizon 2 Gráficamente Bueno primero Eso es otra cosa gente Gráficamente En este 3 Voy a hablar de algunos juegos Gráficamente Pero es al pedo Porque realmente Todos están buenos gráficamente O sea Todos los juegos están Re bien gráficamente Todos O sea De la A a la Z Están todos muy bien Ok Entonces bien Forza Horizon Que va a salir En septiembre De 30 Ok Y me olvido Soy un tajado Lo acabo de leer Ok Soy un idiota En serio Que Después algo que También lo dijeron Mucho en la conferencia De Microsoft O sea En la conferencia De Xbox Lo repitieron Muchas veces En muchos juegos Más que nada Exclusivos Pero bueno También Sí más que nada Exclusivos Que va a tener Servidores dedicados Ok Que es algo que También la Xbox Es algo que atrajo A mucha gente Porque tiene Servidores dedicados La consola Se podría Si la consola Tiene servidores dedicados Ok Si no me equivoco Que los fanboys De Sony No se enojen Pero realmente La consola Tiene servidores dedicados Entonces eso Ayuda muchísimo A los juegos Exclusivos Ayuda muchísimo A los juegos Realmente Ok Los servidores dedicados Para que no sepan Es servidores En cada región Ok De la tierra Hay una en Marte Y otra en la Luna Y otra en el mundo No No Realmente es como que En cada región Hay una Hay servidores Ok Servidores dedicados Para que el internet Para que vos Cuando busques una partida Vayas a encontrar gente De tu región Región O No es región Realmente es No región no era Shit Como se dice En tu Bueno si Como que en tu país Entonces Bueno si creo que en tu país Entonces está muy bueno eso Porque ayuda mucho A la conexión A la hora de De la conexión Si no tienes un internet Mágico Que Me parece que últimamente Casi es como que ya Un requisito Tener un internet muy alto Y la gente muchas veces No tiene un internet muy alto Ok En Argentina por ejemplo Internet alto Directamente no existe O sea Que no existe Internet alto Acá Vas a cualquier otra parte Del mundo Y si Tienes 200 megas 300 Pero Acá no existe Entonces Es un poco difícil Ok Aunque obviamente No existe Porque tampoco hay tanta Demanda de internet Entonces Obviamente no existe Por eso Pero quiero decir Es un poco chato Ok Bueno Después 2K Presentó Un juego llamado De Volve Que lo presentó En la conferencia De Xbox Es lo que le decía O sea Muchas empresas Muchas desarrolladoras Mostraron juegos En las conferencias De las De las grandes Empresas Como Microsoft O Sony Y obviamente Lo hacen para promocionar Más el juego Entonces bueno Es lo que le digo Yo algunos juegos Solamente los mostré En esta conferencia Y otros no Y otros los mostré Aparte Ok Pero bueno Presentó De Volve Que es un juego Como entre mutantes O marcianas No Como entre monstruos Monstruos Y humanos O mutantes Y humanos Así cosas así Realmente me gustó Mucho El tema No me gustó mucho El juego Realmente el tipo De juego No me gustó mucho Gráficamente se ve re bien Capaz que el estilo De juego está bueno Pero realmente no me gustó O sea No me llamó la atención Ese estilo de juego A mi no me gusta mucho Obviamente Aclarando esa parte No me gusta mucho Ese estilo de juego Nada más Ok Pero se ve bien El juego O sea Se ve bien Gráficamente Se ve bien Ok Nada más que El tipo Ya le digo El tipo de juego No me gusta mucho Bien Y bueno Si Lo típico Normalmente los juegos Cuando se muestran En Microsoft O Se muestran en conferencias De Sony O de Microsoft Normalmente tienen DLC exclusivo Perdón Beta exclusiva Que va a salir solamente En esa consola Ok Normalmente pasa eso Ok Y este es el caso Va a salir la beta exclusiva En Xbox Y va a tener Los DLC primero Pero ahí se vuelve Realmente no sé Que tanto éxito Va a tener ese juego Ok Pero bueno Ahí ya verán No sé Yo calculo que Obviamente hay gente Que le debe gustar Ese juego Pero Realmente No sé A mí realmente Por lo menos No me llamó la atención Bien Después Mostraron El Assassin's Creed Unity En la conferencia De Xbox Unity O Unity Unity Que la verdad gente Bueno A mí me gusta mucho Assassin's Creed Pero bueno Últimamente ya saben Que las están No cagando Pero bueno Que están presentando Muchos juegos Juntos Entonces como que No sé Yo siempre Acá lo noté mucho Que está bueno Tener un juego Una opción más Una alternativa más O un juego más Quiero decir O sea Pero sería que Salga un juego Por año O sea Uno solo Que un solo juego Salga por año Y nadie tenga Otra alternativa O sea Tienen que comprar ese juego Y ya está Y si no te gusta Tenés que esperar Otro año más A que salga Otro juego De otras desarrolladoras Es un ejemplo Que nunca va a pasar Pero quiero decir No estaría bueno Que salgan pocos juegos Cada año O sea Mejor que salgan más Para tener más alternativas O sea Yo no estoy pagando Para que la empresa Haga ese juego Muchos se quejan Como Nada Salgan un juego por año O sea No entiendo Cuál es el problema Realmente No te están obligando A comprarlo No te están Vos no estás Financiando Ese proyecto ¿Ves? No entiendo Cuál es la queja ¿Ok? Mejor que salgan juegos Siempre va a haber alguien Que le va a gustar No está mal ¿Ok? No lo compres Y listo Entonces Me parece bien Que salga un juego Me parece que está bueno Pero realmente No presentaron mucho En este O sea Presentaron Porque lo único Que se mostró En el gameplay De la Xbox Fue El tema Que ahora se puede Crear un clan Online Que desde A4 Se llama Brotherhood Ok Que si De A7S Más o menos Sabrán Porque Brotherhood Viene de un juego De A7S O sea Creo que Bueno Si Hay un juego Que se llama así Bueno Va La cosa es que Presentaron eso Que Online En el modo online Uno puede Va a dar 4 ¿No? Y vamos O sea Algo que me gustó Que pasa mucho En las presentaciones Así Que muestran el juego Y le sale todo Perfecto A la locos O sea Es como que Wow Es el grupo De asesinos Y realmente No va a pasarnos A nosotros O sea Nosotros vamos a ir Y nos van a matar A cada rato Y vamos a tener que repetirlo Una y otra vez Ok Y entonces Bueno Eso no es que me enojó Pero antes Bueno No me enojó Pero causa un poco de gracia O sea No piensen Que va a pasar así O sea Es un ejemplo Y está bien O sea Es obvio No te van a mostrar algo Que le sale todo mal Pero bueno Lo que se puede hacer Obviamente Bueno Todo organizado Y bla 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 No tiene un modo De organización rara Simplemente Es un clan Es una Una crew Como le podrían decir Si juegan que tal Simplemente No hay nada Del otro mundo Mostraron eso nomás No se mostró mucho Y nada Realmente Bueno Lo espero Sinceramente Se vio bastante bien Gráficamente Como siempre digo Como les dije al principio En esta generación Vamos a ver todo bien Gráficamente Ok Así que nada Se han escrito Unity Que No busqué la fecha De lanzamiento Pero bueno Por ejemplo Algunos juegos Como les digo No busqué Todos los juegos En que fecha Salían Ok Algunos Algunos no Bien Después se mostró El Dragon Age Inquisition Yeah Inquisition Ok Que va a salir El 7 de octubre Ok Va a tener Contenido exclusivo En Xbox No se que quiere decir No se que quiere decir Calculo Lo mismo De siempre Ok Va a tener Contenido exclusivo En Xbox Y la verdad Que el juego No me interesó Mucho El estilo LOL Es un juego Estilo LOL No vi un gameplay Perdón No se si es igualito Con la cámara Para arriba Pero quiero decir Ese es el estilo De guerra de dioses Y es que todo Épico Y cosas así Entonces es todo Es guerra Entre un No se Entre me No se No se Es como que una guerra Ya le digo Entre dioses Y cosas así No está mal O sea Yo entiendo a la gente Que le gusta Pero A ver Que yo entiendo a la gente Que le gusta Porque a mi me gustan Otros estilos de juegos Y quiero que me entiendan Ok Que me entiendan O sea El que le gusta Está bien Pero A mi no es el tipo El tipo de juego Que me gusta Como LOL Yo Al estilo ese Le digo LOL Ok Pero si se llama MMORPG No un MMO En realidad se le dice Memeo Se diría así En realidad Memeo Oh shit Ok Entonces bien Algo que destacar Durante el soundtrack De ese juego Me encantó O sea Por lo menos El que sale en el trailer Lo estuve buscando Y no lo pude encontrar Shit Pero me encantó O sea Realmente me encantó El soundtrack Quería decirlo Me gustan mucho Los soundtrack De los videojuegos Y es algo que Me interesa mucho Cuando veo un trailer O cosas así No es que digo Si tiene mal soundtrack No lo compro Pero Es algo que disfruto mucho El soundtrack De los juegos Me mostraron El Sunset Overdrive Que se vio A ver Al principio Lo primero que me gustó Me gustó muchísimo El tema La diversión El tema de Es todo muy sarcástico Todo muy Como mucha diversión Y realmente A ver El juego Voy a explicar un poco Se trata Es como que Una guerra Entre mutantes Y el ejército Relante zombies Y humanos Se podría decir No es así No es así Pero quiero decir Como monstruos Y el ejército Una invasión Y el ejército Y el personaje Es un héroe Esto es la campaña O sea Lo online es lo típico Pero el personaje Es un héroe Que va ayudando Al ejército Y me gustó mucho El tema La diversión Y todo eso Gráficamente No es un gran juego Es exclusivo De Xbox De Xbox One De Xbox One Es un juego exclusivo De Xbox One Y ahora gráficamente No es una gran cosa Es como medio Como el Borderlands El Borderlands Por ejemplo No es gráficamente Pero es muy lindo La textura Y todo eso Entonces bueno Sunset Overdrive Va a salir 28 de Octubre Para Xbox Y bien Obviamente Todo exclusivo De Xbox El juego Está bien ¿Sí? Ya le digo Me gustó todo el tema De la diversión Y todo eso Pero después me mostraron Un gameplay Online Jugando con un grupo Que no sé si lo tengo Pero con eso Lo pongo Si puedo lo pongo Y realmente Es como que No me gustó mucho O sea No me gustó No Perdón Me encantó el juego Pero realmente No le veo mucho Mucho tiempo De moda No le veo mucho Tiempo ahí Allá arriba Como que todo el mundo Jugándolo Lo veo muy repetitivo Además de que es un juego Muy repetitivo En sí En el juego Como que siempre Más o menos Lo mismo Bueno Que realmente Convengamos A ver Pasó con Call of Duty Lo mismo Call of Duty Es siempre lo mismo En realidad El juego En sí Es siempre lo mismo Es matar 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 Pero tuvo Un montonazo de éxito ¿Ok? Pero que pasa Call of Duty Lo tuvo No quiere decir Que lo vaya a tener Otro juego ¿Ok? Pero a ver Lo vi muy repetitivo El juego Yo no amo Los juegos difíciles No amo los juegos Así de Que el objetivo Es romper una mesa Y tenés que estar Media hora Para romper esa mesa Porque es lo más difícil Que hay Y la mesa te mata En un momento En el intento Número 256 La mesa te mata Y vamos al 257 Y es re difícil Romper esa mesa Es un ejemplo Entonces Pero no me gustan Esos juegos Pero tampoco Es que me gustan Juegos así que Son muy fáciles O sea como que apretas Un botón Y el jugador Hace todo Es una película Realmente Pero que nosotros Tengo que apretar Un botón Y es justamente Lo que nos gusta De los videojuegos Que lo podemos Controlar nosotros Entonces últimamente Estoy viendo Por ejemplo En este juego Por lo menos Y he visto en otros Que esto es muy automático O sea en este juego Es como que El loco salta Y va por un cable Y esto es muy fácil Va saltando de lado a lado Esto es muy rápido Muy automático Lo cual lo veo Un poco aburrido Así que no le doy Mucho tiempo En la moda Allá arriba O puede que si Yo por lo menos No se lo doy Pero bueno Puede que lo tenga Pero ahora el juego Se vive bastante bien Y obviamente Nos va a entretener Un rato O sea No va a servir Para unas cuantas horas De entretenimiento Seguramente Así que Y como lo dije Al principio Nunca viene mal Un juego Para divertirnos Ok Bien Después mostraron Un DLC De Dead Racing 3 Que se llama DLC Super Ultra Que ya está disponible Ok Y es como que Bueno Es un DLC Que mete todos los personajes Viejos De Dead Racing No viejos Porque vamos Que el Dead Racing 2 No es viejo El Dead Racing 1 Tampoco es viejo Quiero decir Son juegos Lo de todo Bastante nuevos Y bueno En realidad Es un Bueno Tienes todos los personajes Viejos Del Dead Racing Los anteriores Mejor dicho Pero ahora le puedes agregar Una ropa Que es como que La ropa de Si no me equivoco De Capcom Si de Capcom Y es por el especial Aniversario Número 31 De Capcom Ok Lo anoté Porque me interesó a mi Y cuando lo vi Dije Oh Mira que buena onda Entonces Lo quise anotar Pero bueno Es eso Vas poniendo Vestimentas De los personajes Capcom Que son como No quiero arriesgarme Pero como que son Mejor no me río Son dos personajes Capcom Ok No se que personajes Hay de Capcom Pero si Son personajes De Capcom Después se mostró El Dance Central Spotlight Ok Y Bien No tengo mucho que decir Es un juego de baile Si nada más Como el Dance Central Anterior Y el anterior Va a salir Disponible en septiembre No tiene fecha Todavía En septiembre Obviamente Para la Xbox One No se si para Xbox 360 Pero no sería raro Vamos Es un juego muy Malo Gráficamente hablando Es un juego muy normal Ok Así que nada Es un juego de baile Que Que va a tener Todas las Creo que Últimamente los juegos Lo están conectando Con Los juegos de baile Lo están conectando Con Spotify Y todos los juegos Así Exitosos de Spotify Lo ponen Todas las canciones Van a tener Canciones exitosas La típica Because I'm happy La 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 Y después tenemos La de Because I'm Y después la de Because I'm Y así Lo mismo Está bien Hay gente que le gusta Y me parece muy No sé Es un juego muy Como se dice Muy Del momento Quiero decir No del momento Sino de Para Está bien Está bien Tan central Spotlight Compralo ahora Por Amazon Bien Después se mostró El Fable Legends Ok Que Es un juego exclusivo De Xbox Va a salir En el año Este 2014 O no escuché bien Cuando O no sé cuándo Recién lo estoy dejando En internet Y no me aparecía Cuando Pero bueno Puede que ya esté Hecha la fecha Ok Juego exclusivo La beta Va a salir En navidad Ok La beta es multiplayer Así que hasta navidad Realmente Tengo que esperar un poquito más Lo único que hicieron Es explicar O sea Mostraron un gameplay Del juego El chico jugándolo Y el otro explicándolo Realmente es un juego O sea Perdón La explicación Estuvo No hay otra cosa Que explicar más o menos El juego Ok Funciona así Vos podés elegir Entre ser el bueno O el malo En ser el villano O el héroe Así como se divide Ok He dicho siempre Que los juegos tipo LOL No me gustan Pero este la verdad Que me gustó bastante Vos elegís Entre ser el villano O el héroe Y Bueno El villano lo que hace Bien Primero Empezamos por el héroe Porque me gustó este juego Me gustó Más que nada El tema de la cámara Ok De la cámara En tercera persona El juego Smith La verdad que me gustó bastante Por el tema de la cámara Pero este la verdad que me gustó más Es como que la cámara Está más Más pegada No Es más GTA Y debe ser eso Esa es la costumbre De jugar GTA 5 O de jugar GTA O de jugar Call of Duty Bueno Call of Duty en realidad Es primera persona Pero quiero decir De jugar ese estilo de juego De cámara acá O sea los juegos que son de arriba No sé No me llaman la atención Entonces bien Este juego la verdad que me gustó Y lo voy a comprar Ahora antes Me interesó Entonces El juego es así El héroe Que tiene la cámara Me cago en el micrófono Le estoy pegando El héroe El héroe Es que tiene la cámara Atrás En la tercera persona Tiene que luchar Contra Otros Mutantes ¿Por qué dije eso? No sé No es como que Tiene que luchar Contra Lo típico Contra monstruos Y dioses Es lo mismo que LOL O sea la temática Igual que el LOL Pero cambia algunas cosas Después El villano Que esto es todo online O sea uno Elige si ser el villano O ser el bueno También el villano Es una Esta es cámara de arriba Pero es distinto No es que vas manejando a alguien Sino que vos sos Como que vas creando Obstáculos Para los héroes Eso obviamente No es algo que Bueno si eso ya Es cosa de juego En realidad Pero bueno No es algo ilimitado Ni cosas así Obviamente vas a tener que Es lo típico Que tenés que esperar Tantos minutos O tantos segundos Para poner esto Este personaje Este otro Así no me entienden Entonces Me gustó mucho Porque También está muy bueno Ser el villano Es como que vos tenés Una cámara de arriba Y vas creando Obstáculos Ya le digo Vas creando O mutando O sea personas que ataquen O vas creando Paredes O vas creando Las torres Las famosas torres De LOL Y todos los juegos De MMO Porque de eso se trata Durante Yo tiro el nombre LOL Porque Es el único juego Que se me viene a la cabeza Pero durante El MMO No es que Sean toda una copia De LOL Sino que de eso se trata O sea es un juego Que de eso se trata No es que todos los juegos Shooters Sean copias De Carlos No Porque de eso se trata Ok O sea Es muy simple Bien Entonces Simple Es eso Realmente me encantó el juego Ser villano Está muy bueno Porque Porque sos el único Creo que sos el único No vi bien eso Pero creo que es un villano Contra cuatro héroes Ok Entonces el villano Va creando Después obviamente Hay distintos modos de juego Y bla 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 Pero bueno Seguramente va a haber Héroes contra héroes O sea Es obvio Pero bueno La cosa es que me gustó Mucho el tema de la cámara Parece mucho más fácil Y bueno Va a estar en Xbox Y otra cosa es eso Que va a estar en consola A mi la computadora Para jugar No me gusta Bueno ahora tengo Waterfield 3 acá Y realmente que si lo juego Pero no es que me encante Realmente Me gusta más el control Y si Puedo conectar un control Pero no es lo mismo No sé Es otra cosa Es Me gusta más la consola Ok Me gusta más el tema De meter el CD y jugar Soy más de ese estilo Después se mostró El project de Spark Ok Que es un juego Exclusivo de Microsoft Ok Y se trata de crear Tu juego No tu mundo Ok Aunque si parte Bueno en si es tu juego Porque creas tus reglas Creas tu objetivo Y después creas tu mundo Ok Va a ser un juego Muy entretenido Por ese tema Porque vas creando tus cosas Minecraft No es lo mismo que Minecraft Ok Digo esto porque En el project de Spark Vos creas el objetivo En Minecraft si También podes No A ver No No quiero hablar de Minecraft Ok No es lo mismo Para mi no es lo mismo Es muy distinto No es muy No es muy diferente Ok Pero no es lo mismo Ok Entonces bueno Vas creando tu propio juego Y le vas poniendo Tus propias reglas Se puede compartir tu juego O sea Vos lo compartís con los demás Y después otro lo descarga Y lo juega Y bla 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 Entonces realmente La verdad que lo espero mucho Lo espero muchísimo Y realmente Está muy bueno Sinceramente La idea Realmente es crear tu juego Es simplemente eso Creas tu juego Y está muy bueno Creo que lo hicieron Muy como para que veamos Lo que es crear un juego Si no lo entienden muy bien Les recomiendo que busquen Porque tampoco A ver Va a ser Suena un poco loco No No Ya veo este video Para informarlos Pero si quieren más información Busquen No ya sé Pero realmente Es que es un juego Muy complicado Capaz que si yo Se lo explico No lo entienden Entonces Como no puedo poner Tampoco el video Acá la presentación Puedo poner capaz Una imagen Pero tampoco Puedo poner un video De dos minutos De una explicación Entonces Realmente les recomendaría Que en serio Está muy bueno Que lo busquen Ya sé que muchos Lo van a conocer Ya sabrán de que se trata Es muy conocido Pero bueno Hay gente que no Entonces Antes búsquenlo Porque está bastante bueno Y va a salir Bueno está Todavía no está confirmada La fecha Va a salir En este año 2014 Pero No está confirmada La fecha Muy esperado Y realmente me gustó Mucho la idea De crear tu juego Después se mostró Un juego indie Y que están apostando Están apostando Bastante por los juegos indie En varias En ambas En ambas dos En ambas En las dos En Sony Y en Microsoft Una más que otra Ok Eh No digo nada Eh Pero es una conferencia De dos horas Para mostrar No perdón No me tengo No No Si realmente Esto es una Opinión del E3 Y realmente Quiero opinar de Sony Después cuando me toque Sony Pero No tengo una opinión Muy buena Ok Así que si son fans Hay Believers De Sony O no Eso no No queda bien No no sé Si son fans así De Sony No sé gente Si se van a enojar Por mis comentarios Realmente les recomiendo Que saquen el video Realmente Yo por ejemplo Hago eso Cuando me gusta un video Me hace enojar un video Lo saco Y listo Ok Porque aquí estamos Para divertirnos Tío Ale Ale Bien Entonces Se mostraron El Ori And the Berlin Forest Ok Forest Solo en cines Eh no Está solo en Xbox One Exclusivo de Xbox One Los indies Algo mal que están haciendo Están haciendo las desarrolladoras indies Y es algo mal Pero es algo que no le queda a otro Ok Que pasa Los juegos indies Se están tirando mucho A ser exclusivos De una sola consola Y es malísimo Eso Porque pierde muchas ventas Primero Y las ventas A una desarrolladora indie Es muy importante Pierde muchas ventas Y pierde mucho Mucho Publicidad realmente O sea Al tirarse Pero creo que no tiene más opciones Porque claro Si Sony te da la mano Para ayudarte No vas a decir Ay no Pero yo también quiero sacar O sea Es difícil Seguramente Y deben tener su porqué Pero realmente Es que es malísimo Para una desarrolladora indie Hacer eso Eh Y no creo que ellos Decidan hacerlo Me parece que es algo más De contrato Me parece a mi No sé Nah Me parece chotísimo Que hagan eso Pero bueno Este juego Que se llama Ori And the Berlin Forest Eh Está en Xbox Va a salir en noviembre Para Xbox One Eh Y bueno Me parece que hay que ver más No hemos mostrado mucho Y el juego A ver Que el juego indie a mi Medio como que Me entra por un vídeo Me sale por el otro Ok Eh No sé A ver Está bien que salgan Pero Está bien Y nada Creo que hay que ver más Mostraron muy poquito Mostraron un game O sea Por lo que vi yo ahí O sea Yo voy a basarme en eso O sea Porque si hubiese estado Buscando información Después en internet Hubiese estado Cuarenta días acá Hubiese estado en cuarentena acá Buscando información Entonces Eh Nada Eso Y se ve bastante bien Se ve entretenido Pero no es un juego Que yo diga Wow Como lo espero No Está bien Es un juego que está bien Está bien tenerla Ahí La opción esa De comprar Juegos indie Bien Después se mostró el Halo Master Chief Collection Collection O collector No collection Que es la saga completa De Halo Ok Va a salir en Navidad Navidad de este año Para Xbox One Y Trae Esto es muy importante Porque Cuando empezaron a no nombrarlo Parece que un juego Que no sé cuánto va a salir Tampoco Porque bueno Trae toda la saga De Halo A 1080p A 60fps Lo cual El 1080 Realmente me suena Un poco raro O sea Sabemos que la consola No anda muy bien En 1080 Los juegos En el Play Ha habido muchos errores Con Carlos Dutti Que iba a salir a 1080 Y antes creo que Fue malísimo Creo que lo tuvieron que bajar No sé qué pasó O sea No es muy buena la idea O sea Igualmente Mucha gente Tiene la cosa de No Si lo pongo a 1080 Va a andar O sea Gente Es calidad muy O sea Que no se va a notar O sea Dejémonos de hacer Como si tuvieramos Una vista acá De Super Mega Rayos X Porque antes mucha gente Pide No que lo quiero En 4K ¿Para qué? Si no te vas a dar cuenta Lo vas a jugar Y te vas a entretener Ok Entonces Bien Igualmente cada uno Puede decir Y pedir lo que quiera Entonces Bien 1080p Bien remasterizado Obviamente Para X of the Juan Toda la saga Completa Desde el 1 Lo cual lo veo Bastante bien Porque mucha gente Que quiera Como recordar Esos viejos Tiempos Esos tiempos Eran Perdón Los que quieran Recordar Como que esos tiempos Los seguidores de Halo Les va a venir re bien Pero además viene bien Para la gente Que no conozca La saga Halo Por ejemplo yo Yo realmente no lo conozco Yo empecé a jugar Desde el 4 Y yo realmente no me interesó Y yo creo que es por eso Porque no conocía el 1 No conocía la historia Pero creo que no va a venir mal Ok Yo por ejemplo No iría a comprarme el 1 Para X of the 360 O sea no sé No lo haría Ok Entonces Y además creo que también Es el tema de la Remasterización de juegos Creo que por ejemplo A mi me encantaría Ver un Black Ops Un Black Ops Para Para ser remasterizado Para nuevas consolas O un Red Dead Redemption Remasterizado O O un nuevo Red Dead Redemption Ok Pero bueno quiero decir Me encantaría ver esas cosas Ok Hay muchos juegos que Mafia Mafia 2 No tampoco Me gustaría ver el 3 No bueno Hay juegos que uno dice Wow me encantaría Hitman Me encantaría Hitman En las nuevas consolas Me encantaría Toda la saga Hitman Por favor Háganlo Square Enix Ponete las pilas No Antes si me encantaría Ver un Hitman Por ejemplo Desde el 1 Hasta el 5 En las nuevas consolas Me encantaría Sinceramente me encantaría Ese juego Si Hasta luego No Antes si me encantaría Pero bueno La cosa que El juego este Trae Primero Trae La serie El detrás de cámara Es la serie De Halo Se acuerdan Que habían presentado En el E3 pasado Se llama Nightfall Ok Trae La serie Trae El detrás de cámara De la serie Toda la saga Completa de Halo Y trae La beta Para Halo 5 Que se llama Halo Guardians Ok Y después Ya Para dar Por terminado esto La verdad Me encantó El soundtrack Realmente es algo Que Lo dije En otro juego Hace un ratito Pero Realmente me encantan Los soundtrack De Halo Siempre me gustaron Realmente Tengo ahí Una carpeta Con todo el soundtrack Me encantó Entonces Realmente Está Bastante bien El soundtrack Y me gusta mucho El soundtrack Halo Pero bueno Espero que Les guste No sé Vamos a ver Que traen También Es que No A ver Que mucha gente También va a esperar El tema de Un juego nuevo No es un juego nuevo Es una remasterización De un juego Viejísimo Realmente Halo 1 Es viejísimo Es un juego viejo Pero no esperen Algo nuevo Ni esperen Nada Porque es así O sea Simple No se vuelvan locos No esperen Nada del otro mundo Pero vamos a ver Seguramente va a estar Bastante bien Después se presentó Un trailer De ID Arroba Xbox Que es Como que El programa De Xbox No programa Sino como El No sé como Es Como que El apartado De Xbox Que ayuda A juegos Indie Ok Y volvemos Al tema De los juegos Indie Ok Que me parece Un poco Tonto Que los Indies Como que Estén obligados A sacar Solamente Por una Consola Ok Pero bueno Hicieron un trailer De esto Ok Y bueno Ayuda a los creadores A los desarrolladores Chicos Para sacar sus juegos Y no está nada mal Me parece muy bien Realmente algo Que dije mucho Suerte En serio Bueno en si lo dije En la de Sony Porque me Pasé un poco mal Y lo voy a decir En la de Sony No lo voy a decir En esto Entonces bien Después mostraron Los juegos Les voy a decir Los juegos que mostraron Voy a mirar para acá Obviamente Porque tengo la lista ahí Mostraron El Astes El Knite Squad El Placate Inc Evolved O sea Que Esto Es decir Los juegos indie Son como Los usuarios De De una página Porno En realidad Son todos nombres Así No sé Es chotísimo No Lo de la página Porno Lo digo Porque tiene un conocido Que mira mucho Pero yo no O sea Yo no Entonces bien Astes Knite Squad Plac Y puede ser Que también No sepa pronunciar Plac In Evolved Fuck En serio Que no se Están entendiendo Mierda Pero bueno Lo voy a decir igual Después mostraron El White Knight Earthlock Acá empiezan un poco Más normal El Cuphead El Hyper Drafter El Lifeless 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 Lanet El Slash Dash El Ojo Para El Fru Punto El Fru está buenísimo Es un juego indie Que es como que Con la Kine Ahí Ven Porque Porque la Kine Se usa No es que La sacaron Porque Si Se usa Hijo de Perra Entonces Es como que El juego Con la Kine Por ejemplo Imaginemos que Este es la pantalla De Acá está el mundito Es como un Terraria Si Es como Terraria Entonces Pongámosle que Acá está el personaje Y acá Es un Camino Así Yo tengo que pasar la mano Y por ahí Cuando pasa una mano Se ve una puerta El personaje va y entra la puerta Y se empieza a poner cada vez más pesado O sea No he sentado el juego en realidad es parado Se empieza a poner cada vez más difícil Y como que tengo por ejemplo La puerta Hay una puerta acá arriba Y hay otra cosa acá abajo Y no sé Yo tengo que estirarme todo Está buenísimo Pongan Fru En En Youtube Les va a salir el video La prueba Seguramente mucho Ya lo conocían Creo que es un proyecto De kickstart Si no me equivoco Pero Está buenísimo Antes el juego me encantó Después empezaron Lovers In A Dangerous Spice Amantes En un Tiempo Tiempo Espacio Peligroso Nada que ver Algo así Bien Micti Número 9 Se llama Micti Número 9 Presentaron Grave Presentaron Trees Trees O sea No de tres Sino que No en realidad creo que es de tres Sí Perdón Creo que es Trees O no sé Viene de Trees Fenix Rage Wolf Fenix Rage Después Presentaron Wolf Después Presentaron El Idarv El Idarv Sí No sé qué El Hellride Y el Velow Y Sí Velow Velow No Velow No le voy a dejar Nada No 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 Le voy a decir Que abajo Le voy a dejar El tema Del trailer Este De los juegos Porque no me Entendieron La mierda Seguramente Pero pongan en YouTube Trailer Juegos Indie Microsoft Le va a salir Así al toque Para que vean De qué se trata El Fru Se recomiendo verlo Pongan ahí Fru Para que se entiendan Un poquito más De qué se trata Bien Después Mostraron el Rise of Tomb Raider Y fue ahí un momento Que todos se quedan así Good O sea Gráficamente se ve perfecto No es nada raro Sabiendo primero Que estamos en la nueva generación Y obviamente se ha hecho Todo muy bien Es lo que siempre digo Y además Tomb Raider O sea Tomb Raider estuvo mejorando Muy rápido En las últimas entregas O sea Muy rápido En el sentido En una entrega Mejoraron O sea Mejoraron muy Muy rapidito Ok No es como que El típico juego Que lanza un juego Y durante Cuatro años Lanza seis juegos más Y son todos iguales Gráficamente Que cambian dos Vuelves Pero no Estuvieron mejorando muy rápido Entonces no es muy raro Pero realmente Igualmente O sea Se ve muy bien Y sí Realmente Muy bueno Ok Gráficamente se ve muy bien Ojo Era una cinemática Eso siempre tengo en cuenta O sea La cinemática Estaba en la Play 1 Me acuerdo que en la Play 1 Te mostraron un video O sea Un video Hecho con cámara O sea No es ni siquiera el juego Y eso no cambió O sea Hoy día te muestran Una cinemática Que está hecha Con el mismo motor Y el gráfico Y toda esa cosa Pero es lo mismo O sea Es una cinemática Pero ya Teniendo una Teniendo esa raíz Que es una cinemática Que es parte del juego Ya sabemos más o menos Que se va a ver muy bien El juego Y creo que después Vi un gameplay Pero bueno El juego también Se ve muy bien Tomb Raider Lamentablemente Nunca lo seguí mucho Nunca lo seguí mucho O sea Nunca lo seguí mucho Lamentablemente Nunca lo seguí mucho Y me parece que tiene Una historia muy buena Para seguirla Me parece que es uno De los pocos juegos Que tiene una historia Tan buena Y una saga tan grande Hintman Bueno Yo siempre comparo Hintman Porque Hintman Me encanta Pero por ejemplo Hintman Tiene una historia buena No A ver que no tiene Una historia buena Sigo como que el juego Está bueno Y jugar la historia Está bueno Que distinto Una cosa es tener Una buena historia Una buena Un buen guion Y todo bien Y otra cosa es que Jugar la historia Este bueno El caso de Hintman Es ese Que jugar la historia Está buenísimo Pero no es una saga Tan grande O sea Fue una saga Que cayó muy rápido Lamentablemente A mi me encanta Pero lamentablemente No tuvo mucho éxito El 4 Que fue el que más me gustó Que lo sacaron En la Playstation 2 Después sacaron el 5 No tuvo nada de éxito Yo pensé que iba a tener Más éxito Pero no Lamentablemente Y nada Realmente No sé por qué salí con eso Pero realmente quiero decir Este juego es una De las sagas más grandes Y que tiene una historia Muy buena realmente Muy bien hecha la historia Entonces Bueno nada Se ve bastante bien Aunque no mostraron mucho Queda un poquito Queda que ver O sea Queda para ver más Pero ya va a empezar A salir gameplay Y cosas por el estilo Seguramente Ok Bien Después mostraron Después mostraron El The Witcher Wild Hunt Bien Se vio muy bien gráficamente A ver Ya he dicho Que estamos en la nueva generación Y no es nada raro Pero que se ve muy bien Gráficamente O sea Hay juegos que se ven bien Pero O sea Lograr que se vea bien Y que funcione bien Son dos cosas Que son Sin quitar Entonces La verdad que se ve bien Se ve bastante bien Y no sé Por lo que vi El The Witcher Es un juego Con muchos seguidores Y ya gente Que conoce bastante Yo no Pero bueno Es un juego A ver Me parece el típico juego Que es tipo Todo silencioso Y todo muy tranquilo Dentro del juego Pero bueno Es un juego Que parece ser Tener muchas horas O por lo que se ve Ahí tiene Muchas Como que muchas horas Ahí para echarle Realmente el juego Parece ser largo Después algo que vi Que lo mostraron Y Y tengo miedo De esto Como que deja Tomar decisiones Propias Lo típico Como estuvo El Vision Two Souls Pero Es que Odiaría que hagan eso O sea Odiaría que lo hagan mal En el gameplay Que mostraron Se vio una estupidez O sea En el momento No me acuerdo bien Pero creo que el chabón Se encontraba con una Una persona Con una mujer Que no sé si era la mujer De él No sé cómo era Bueno Es como que No No hay nada que ver No era la mujer Es como que el tipo Ve a una mujer Que la están atacando Va a matar al tipo No sé qué Y el juego te deja Tomar una decisión Que viene No sé qué es lo que dice Pero es como que Vi como que la decisión No cambió mucho Entonces esperemos Que no sea así Ya estamos en la nueva generación Y la nueva generación No solamente son gráficos Son muchas cosas más Para que un juego Tenga decisiones Hace falta una máquina Potente Y la nueva generación Supuestamente es potente Entonces Esperemos que eso Valga la pena ¿Ok? Que tome decisiones Que realmente valgan la pena Que cambie El camino del juego ¿Ok? Porque Tomar decisiones Por tomar decisiones No tiene sentido Y es más Hace enojar a muchos Realmente A mí Billion 2.0 por ejemplo A ver que No me acuerdo bien No me acuerdo bien Pero las decisiones No eran muy Así muy Guau ¿Qué decisiones? No sé Vos tomabas una decisión Y como que al final Terminaba pasando De todas maneras Lo que iba a pasar ¿Ok? Entonces La única decisión Es la final La del final Que vos elegías Si te morías O vivías Es la única decisión Que iba a cambiar El juego Pero es lo típico En el que te da lo mismo Y lo habla Entonces Esperemos que no la caguen Pero se vio bastante bien ¿Ok? Se vio bastante bien Gráficamente Se vio bastante bien La historia Se va a ver Que va a ser larga Que va a ser Va a ser buena historia Va a estar bien Es un juego de lucha ¿Ok? No es un juego Yo dije al principio Que era tranquilo Si es tranquilo por momentos Si vos crees Es tranquilo Pero antes es de lucha Y es como que de guerra Y cosas así No es de lucha Es de guerra Es una guerra así Es pica todos monstruos Dragones y bla 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 Pero lo vi bien O sea que no me guste El tipo de ese juego Lo vi bien Hay juegos que Hay juegos que si me gustan De ese estilo Así que este es uno La verdad que me gustó Bien Después me entraron En el Pantone 2 Que es un juego como Es un juego que viene Hace rato Me parece Es un juego que ya tiene Bastante O sea Ya la saga No es una saga No lo entendí bien Lo estuve buscando hasta recién Y sale Sale que hay un Pantone 2 Que estuvo en Xbox En la primera 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 Entonces es un juego Que viene hace mucho ¿Ok? Bien Es un juego Es de los creadores De Killer Instinct Y bueno Está bien Como que el juego Tiene historia Entonces se entiende Por qué sacaron el segundo Que si no tendría historia Sería muy tonto Es un juego como de lucha Lo mismo que Killer Instinct Nada más que con poderes Como que tiene poderes Pero es un juego Como es un juego Ya que viene hace mucho Se entiende por qué Lo hayan sacado No estoy diciendo Nada que es una estupida Una boluda de más No Está bien Porque tiene Porque ya tiene Otra anterior Si no Bueno Si la verdad que diría Es una mierda Pero no La verdad que Gráficamente está muy bien Pantone 2 Seguramente ya Muchísimosidores Lo van a comprar Pero me cuesta creer Que la vaya a comprar Gente nueva O público nuevo Realmente no sé Es público nuevo En el sentido de gente Como yo por ejemplo Que no conozco el juego Que lo vaya a comprar No sé No sé Me parece un poco raro Pero bueno La verdad que está bastante bien El juego Y se veía bastante bien Gráficamente y todo Pero el tema que Esos juegos normalmente No tienen A mí me gusta mucho Un juego con historia Y esos juegos No tienen mucha historia O sea Juego sí Tengo juegos para jugar En el momento Tengo Battlefield Tengo Call of Duty Y me encanta jugar Así un ratito Para pasar el rato Pero A ver Ok me entienden O sea Voy a jugar al que me guste Pero me gusta más Juego con historia Bien Después se mostró El Tom Clancy Division O el de Division Más conocido como The Division Y durante que se vio Muy bueno Se vio muy bueno Ok Pero Yo le quiero dar un aviso A la gente A ver Primero Por lo que se vio durante Gráficamente es perfecto O sea Gráficamente es Estamos recién empezando La nueva generación O sea que gráficamente Se vienen más cosas Porque ¿Qué pasa? Yo le quiero explicar Para la gente que no entienda Que es poca Pero realmente Está una cosa Primero está la consola Que te permite hacer un juego Mejor Pero después está la desarrolladora Que necesita un motor gráfico Mejor Necesita hacer el juego Para que funcione Entonces En un principio va a costar mucho Los primeros juegos de Playstation 3 Llegan malísimos Hasta que al final Llegamos a tener GTA V Ok Entonces Los principios de la Play 4 Y la Xbox One No van a ser perfectos No van a ser gráficos impresionantes Pero la verdad que de a poco Va a ir más rápido O sea No es que vamos a tener que esperar Hasta el final De esta generación De consolas Para ver un juegazo Después de ver Que en un año más Creo que el año que viene Ya presentan juegazos Pero Pero tarda un poco O sea No esperen algo impresionante Pero la verdad que Division mostró algo muy bueno Bueno Exclusividad en Xbox DLC primero No es exclusivo de Xbox Obviamente Pero o sea Si sería Imagínense si Division Sería exclusivo de Xbox La verdad que Sería un negocio para Xbox Pero no es No es exclusivo Así que La verdad que me parece bastante bien O sea No estoy muy a favor De los juegos Exclusivos A no ser que lo haga la compañía O sea La empresa Microsoft Pero no estoy muy a favor De los juegos de afuera Exclusivos Ok Está bien Está bien Pero no estoy a favor Realmente Sí Está bien Es un juego Pero no sé por qué salte con eso Este juego no está exclusivo Los DLC van a estar exclusivos Salen en el 2015 Para mí Ese juego va a tener muchas Lo van a retrasar Un par de veces Como pasó con el Watch Dogs No sé por qué me parece eso a mí Pero lo van a retrasar Un par de veces No un año Pero en el 2015 Para mí creo que lo van a retrasar Un mes O un par más así Porque me parece que va a ser Lo mismo que el Watch Dogs Al Watch Dogs le pasó lo mismo Pero bueno La verdad que no importa Va a ser una espera Que va a valer la pena Realmente está buenísimo El juego por lo que se vio La historia es muy normal Para un shooter La historia es muy normal El mundo en quiebra En apocalipsis El apocalipsis en el mundo O no En quiebra mejor dicho Como que el mundo está en quiebra Como que la plata ya Y como que Hay una guerra civil Se podría decir En una guerra Sí se podría decir Sí finalmente se podría decir Y es como que vienen los malos Y es lo típico Es lo típico Después tenemos el online Presentaron Presentaron nada realmente Mostraron el juego nomás Luego se vieron muchas nuevas Nuevas armas Y nuevas como que Está la granada así De seguimiento Hay muchas cosas En el Call of Duty Advanced Warfare Lo mismo Que me olvidé de decirlo Pero después lo voy a decir Cuando llegue a la conferencia De Activision También se presentó Muchas cosas nuevas De ese estilo De armas Y vuelve a ser así Y bueno O sea La campaña no va a ser lo mejor Pero tenemos el online Y es lo realmente Lo que interesa Realmente La idea de esos juegos Es eso Es pasar un rato Divertido De manera online Bien Después mostraron El juego Skalbound ¿Ok? Que es un juego japonés Es un juego exclusivo De Xbox One Sí Y la verdad que es nuevo Es un juego nuevo No sé si Bueno no sé si tiene saga Pero es un juego nuevo Quiero decir O sea Sí es un juego nuevo Es nuevo Sí Va a salir No sé No viven cuando Bueno es un juego Un juego de guerra Como de monstruos Y no No dinosaurios Así Pero bueno Monstruos así grandes No como Godzilla Godzilla Apóstrofe S No son como que Sí guerras así De monstruos Y como que un chabón Que está así a la onda Como que usa unos bits Y está toda la moda El chabón ¿No? Maneja esos monstruos Se los maneja ¿Cómo los maneja? Bien Los monta Se sube Y hace guerra Contra otros monstruos Que no sé Si estarán manejados Los otros monstruos Por otro pibe con onda ¿No? Porque tiene No sé si será así Calculo que sí Que en online Debe ser así ¿No? Que un pibe con onda Y otro pibe con onda Y se atacan entre ellos Con los monstruos Con onda Aunque estoy como Que jodiendo mucho El juego Pero antes Se vio bastante bien No sé O sea Me falta ver más Faltó mucho más Por lo que vi Es el típico El tipo de juego Que no me gusta Pero vamos a ver Capaz que sí Capaz que sí Un poquito más me gusta Y nada Se vio bastante bien O sea no sé Se vio bien Ok Se vio un juego Bastante Nada Está bueno Está bueno Está bueno No es el que más Me interesó del E3 No Ni un pedo Pero está bueno Está bien Está bien Está bien Está bien Bien Y por último De todos los juegos Que presentaron Que por lo que vieron No hablaron más que eso O sea fueron todos Juego 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 O sea que lo que prometieron Lo hicieron Fueron todos puros juegos Y nada de irse Para otras ramas Fueron todos puros juegos Ok Eh Presentaron el Crackdown Que es un juego exclusivo de Xbox Que no sé si se acuerdan Yo traje un gameplay De uno de los Crackdown Que es uno viejísimo Bueno no viejísimo Pero es uno medio viejito Y no Creo que esto nadie se lo esperaba O por lo menos yo no me lo esperaba Para nada Es un Crackdown Para nada Eh No gráficamente no se ve perfecto Nunca se destacó por eso Vuelvo a repetir Es medio como el Borderlands Y este si que se parece bastante al Borderlands Por el tema de las texturas Son todos menos parecidos Como que la textura es muy rara Pero no se destaca por lo gráfico Es un juego bastante divertido Bastante entretenido Esta vez Como que agregaron un par de cosas nuevas Creo que agregaron Eh Como que Bueno en online ya estaba Pero quiero decir Agregaron Un par de cosas nuevas En online No escuché muy bien Pero bueno la cosa es que se ve bastante bien Eh Y es muy divertido En serio Ténganlo en cuenta Porque es un juego muy muy divertido Muy largo Bueno el anterior no era tan largo realmente Pero realmente me divertió mucho Es un mundo abierto En el cual vos haces lo que querés Y el mundo abierto Siempre Es Es éxito Realmente el mundo abierto Es algo que me gusta mucho Y Nada Eso es lo último que presentaron Y bueno Al final de toda la conferencia Dijeron que iban a seguir Escuchando el feedback De los Clientes O sea Que no iban a seguir Escuchando a nosotros Así que Sigan comentando cosas En Xbox Y pongan Quiero esto Quiero esto Supuestamente van a hacer eso O sea No es que Dijeron Hicimos una Unas oficinas En Los Angeles Para poder escuchar Sus Comentarios Así que No No dijeron eso O sea No es que Dijeron Desde ahora más Vamos a empezar a escuchar Sus comentarios No Pero Dijeron Que lo que están haciendo Es eso Es estar Escuchan O sea Que digamos Lo que pensemos Y es algo que Todas las veces Me parece que se pusieron De acuerdo Porque todos están haciendo Lo mismo ahora Que es escuchar A los Si normalmente Muchas veces se dijo O sea Muchas veces se dijo Eso En otros E3 Y en otras cosas Pero De ahí a que lo hagan Y esta vez Lo dijeron muy en serio Ya muy De chabón Te estamos escuchando A través de la Kinex No No De verdad Es como que Están escuchando nuestra opinión Y la verdad que está bueno Está bueno que hagan esas cosas Porque va a servir muchísimo Así que bueno Esa fue la La conferencia de Xbox Me llevó muchísimo Para grabar este video Esta partecita Porque me apagamos El primer video Y ya es una hora y media Y tengo que editarlo Creo que lo voy a traer por partes Creo que lo voy a traer por partes Pero bueno No sé si lo voy a traer por partes Así que nos saludo Por si las dudas Pero bueno Vamos a pasar a la conferencia De Electronic Arts Y creo que lo voy a traer por partes Lo voy a traer por partes Pero Al cual voy a hacer un video avisando Porque quedó Una hora y media Quedó este video de Xbox Capaz que después lo edito Pero Editar una hora y media Quiere decir que va a quedar En 40 minutos O 30 Y hacer un video O sea Lo voy a tener que hacer por partes Realmente Así que Mi idea de hacer día 1 O día 2 y así Pero Me parece que lo voy a tener que hacer Por conferencias Así que No voy a despedirme Por si las dudas Pero si corto acá Ya saben que lo voy a hacer por partes Y eso fue la conferencia de Xbox Y lo que opino Es que estuvo bastante bien Presentaron puros juegos Y realmente Creo yo Que lo que más necesita La nueva generación de consolas Es Juegos Nada más O sea No hace falta Que presenten un modo nuevo De no sé qué Está bien Creo que Que alguna Que Sony lo haya hecho Por ejemplo He presentado un modo nuevo Que me gustaron mucho Pero ya lo van a ver Pero yo creo que Lo que más necesitarán Es juego Es títulos Porque no hay títulos Para comprar Realmente Yo me compré la Play 4 Y era antes que Me voy a comprar el Battlefield 4 Nomás Pero no hay muchas cosas Para comprar Entonces Vamos a ver Que presentan Que esperemos Que se presenten más juegos Hasta ahora son estos Así que nada Vamos A pasar para la conferencia De Electronic Arts ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!